Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas a las últimas noticias del gorre con Breakpoint preparados porque hoy cogemos nuestros vehículos. Bueno, mis queridos amigos y amigas, al fin os puedo mostrar un poco más sobre los vehículos. ¡Qué guapo! Vamos a ver, este lo tengo, este lo tengo. Vamos a ver los que teníamos en el Wildlands. Esa moto también la tengo. Estos vehículos ya no los tengo tanto, ¿vale? Aquí ya estamos viendo dos vehículos totalmente exclusivos del gorre con Wildlands. Vemos un coche con arriba parece lo que son, no sé si serían misiles, no sé, parece lo que usan los tanques para repeler ataques también, ¿no? O un lanzabengalas podría ser, no lo sé. Luego aquí tenemos una PC que ya teníamos en el 1, muy parecida. Lo que pasa es que ahora si nos fijamos y continuamos con el vídeo, ¿vale? Tenemos, veis, dos tipos. Tenemos uno más grande, una PC más grande y otra PC más pequeña, ¿vale? No es mucha información, las que han compartido con nosotros. Pero bueno, bueno, realmente ya me fijo. No es que sea una PC pequeña y una PC grande. Si no son los dos vehículos, lo que pasa es que este, aparte de tener el lanzagranadas ese, lleva un cañón, familia. ¡Wow! Lleva un cañón ahí. Madre mía, el coche este blindado es la leche en vinagre, ¿no? Miradlos, qué guapos. Por supuesto, tenemos todo tipo de vehículos, pam, 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 en el, eh, tanto aéreos, marítimos, ¿vale? Y fijaros que parece ser, a ver, no veo a nadie usando esa metralleta, no me parece, no veo a ningún compañero, no sé si hay compañero. Lo digo porque igual podemos disparar mientras manejamos la barca, sería un poco raro. Pero ya vemos los malditos drones, hoy ya lo puedo confirmar, lo han puesto ellos, los enjambres de drones existen, ¿vale? Son como pájaros, pero son drones y van y te destruyen tanto a ti como a tus vehículos. En máxima dificultad, sin ninguna duda, creo que de lo más difícil de luchar contra ellos, va a ser este tipo de enjambres, ¿eh? Como los alertemos, van a venir, nos van a pillar, nos van a destruir cualquier vehículo. Imaginaros, nuestro helicóptero, ¡fram, atravesado, plas, plas! Como en el gameplay que os enseñé el otro día, por drones. Mirad esto, mirad el helicóptero, que vamos a tener muchos tipos, aquí solo nos enseñan este, pero como en el gorre con wildness cada vez van a ir añadiendo más, ¡buah, qué guapo! Apuntaros a la beta que ya está ahí, ya está ahí, familia. Además, si participáis en la beta ya sabéis que tendréis como recompensa este símbolo exclusivo para cuando salga el juego. Bueno, ya vemos algunos cambios, ¿verdad? En los vehículos. Están un poco más modernizados, son modelos modernos. Y en el futuro, como vamos a poder llevar compañeros, en el principio vamos a ir un poco más solitario, en el futuro sí que los vehículos van a ser muy importantes a la hora de enfrentarse según qué amenazas. Lo que pasa es que cuando salga el juego vamos a ir en solitario y veremos si podemos conducir y disparar, o para disparar tendremos que cambiar de... para el coche, cambiar de asiento, ¿vale? Y disparar ya entonces, que tampoco está mal. Aquí hay muchas cosas que nos enseñan, mirad, eh, que los detalles muy currados, ¿eh? Muy currados, y el cañón ese moderno y todo, madre mía, y la entrada lateral, muy guapo, ¿eh? Y me ha sorprendido el pequeñito ese, que lleve los cañones esos y aparte del otro, me ha sorprendido bastante. Pero aquí hay muchas cosas que no nos enseñan, que ya os voy a decir yo, en exclusiva, aquí a donar por saco, que es que también vamos a tener todo tipo de vehículos que nos encontraríamos en el mundo real. En el Go Record Wildlands fueron añadiendo también muchas cosas, pero una de las cosas que nunca añadieron fueron las motos de Competti. Pero ya os digo, confirmado, spoiler alert, que vamos a tener motos de este tipo, o sea, para... Pero no las saquéis de la carretera, ¿eh? Pero para rollo carretera también habrán coches deportivos y motos deportivas. Esto es súper nuevo, esto es nuevo de este Go Record Breakpoint. Tendremos motos de todo tipo, ¿vale? Pam, 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 vehículos de todo tipo, aventuras de todo tipo. Y para saberlo todo, ya sabéis, suscribiros al canal. Por desgracia, no os puedo enseñar algunos gameplays que tengo grabado de la beta privada, donde probamos las motos, ya os digo que aún queda mucho por mejorar, que ibas por un... por una... Me hizo mucha gracia porque había... hay puentes de madera, iba por el puente de madera, ¿vale? Y la moto... ¡Brum! Me salía volando, o se me quedaba enganchada por ahí. Aún quedaban algunas físicas que mejorar, porque era una beta privada, ¿vale? Pero se conducían... ¡Buah! Muy guapa la conducción de cada vehículo. También vamos a tener todo terrenos de mollón de tipos, ya lo sabéis. Bueno, bueno, bueno. Sí, es como... Es el Wildlands, con esteroides. O sea, vamos a tener, atentos al canal, nuevos mapas cuando salga el juego, nuevos modos, tanto de PvP como de PvE, armas, vehículos, pinturas, personalización absoluta de nuestros personajes. Bueno, bueno, bueno. Recordad que si reserváis el juego, depende de donde lo reservéis, podéis tener un rifle así súper chulo y el Hammer este, ¿veis? Os lo quería enseñar porque es un vehículo nuevo, no lo estabais viendo. Pero para que hagáis una idea de la cantidad de coches que ya empiezan a ver. Me fastidia que algunos solo sean por reserva, pero bueno, serán lo mínimo, los menos. ¿Vale? En principio como este Hammer MK2. Pero sí, podríais recorrer a Auroa con vuestros vehículos favoritos. Espero que os haya gustado este pequeñito vídeo con las últimas noticias sobre los vehículos. Cada vez valiremos saliendo más. La Beta es ya, el 5 de septiembre. Apuntaros totalmente gratis. El Tito, Gorre con Bricom, Breakpoint, Beta. Y ahí os salgo cómo explicarlo, os pongo el link y todo. Pasad lo genial, suscribíosos. Y nos vemos en el próximo, mis queridos amigos y amigas. Recordad, sois MissGhost. ¡Gracias!